Hola. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Bienvenido a este jueguito. Vamos a ver qué... Vamos a dibujar pareciera un barco. Sí, continuamos a ver. Vamos. A ver qué pulso, qué pulso, qué pulso. Vamos a ver. Vamos a dibujar pareciera un barco. Vamos rápido, rápido. Dibuja bien, bonito. Nos están mirando a ese oso de ojo grande. Hay que echar pintura. Bueno, puede ser verde o rojo. Amarillo. Y nos marca por aquí. Surrallamos. ¿Qué más necesitamos? Las burbujas. Las burbujas. Vamos. Bien, vamos. Ese pulso, ese pulso, ese pulso. Increíble. Pintamos. No, azul. No. Negro. Un color. No, negro, negro. Ahí. Ya. Listo. Ya. Otra burbuja. Otra burbuja. A ver, vamos a ver. Es una forma de ratón. Parece un ratoncito. Vamos, por ahí. ¿Qué más nos falta? Me parece un perrito. Pinta, pinta. Verde. Verde. Ya. Ok. Ahí. La otra. La otra. Ah, ya sé. Ya sé. Esos son los guardabarro. Sí. Los guardabarro. Ya. ¿Esperta a acá le hacemos subredita? No se puede. Lo que puedes hacer es lo que te marca ahí. Puedes subrayar. Ya. Muy bien. Tengo un pulso. No. Uy. Ese no es un machete. Pero bueno. Una escopeta. Ya. ¿Medro? ¿O café? No. Bueno, está bien café. Listo. ¿Qué más nos falta? Esto. Ya. Es como un asiento. Vanos. ¿Qué más? ¿Qué más? Tú vas ahí arriba. Y. Ya. Listo. Estuvo. Y a. A jugar. Vamos. Uno era. Sí. Vamos. 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 Nos están pasando. Nos quieren pasar. Vamos. Corre. 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 Por tu vida. No va. Que la velocidad. Y vamos. 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 Sí. ¿Qué se puede? Increíble. Vamos. Alimentándolo. Y. Vamos. Te dije que quiere ir para el barco. Vamos. No avanza. No avanza. No avanza. Necesitamos. 82. ¿Qué? No metro. 82 metro. No. Metro. Tenemos que otra ahí. Y faltamos 82 metros nos dijo. Vamos a ver. Tú activos a tu barquita. A ver cómo te sale. Vamos. Zaz. Y. Uy. Qué puntería. Zaz. Vamos por ahí. Listo. Muy bien. Pintamos un color. Blanco. Listo. ¿Qué más necesitamos? Qué puntería. Necesitamos. Bien. Muy bien. Bien. Y necesitamos. Listo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y vamos a dibujar. Este pareciera un 8. Muy bien. Increíble. Parece un patito. Pintamos. Bien. Muy bien. Por acá vamos. Yo te lo decoro. Yo te lo decoro. No. No. Mira. Mira. No. 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 Le pongo a dibujarte un pajarito. Y. Sí. No. Mira. Para navegar. Excelente va a ser. ¿Y qué más? Ah. Tengo que pintar. Mira. Amarillo. 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 Para que no se vea la sucia. Negro. Listo. Y vamos. Mira. De escuro. Mira. De pajarito. ¿Qué le ves? Mira. Parece un pajarito. ¿Lo ves? Ya no puede hacer nada allá arriba. Es aquí abajo. Le pongo. ¿Quieres que le ponga un ojito? Ah. Un ojito a ver el pajarito. Ya. Listo. No. Pero no dibujamos nada. ¿Qué hago? ¿Ah? Sí. Acá lo dibujo. Ya. Y. Dibuque. Dibuque. Entonces. Yo. Yo. Listo. ¿Qué le pongo? Dibuja. No. Yo voy a dibujar. Yo quiero dibujar. Sí. ¿Qué te pasa? Y. Otra vez. Ahora dibujo la tabla. Y. La. Tabla. Bum. 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 Muy bien. El pajarito parece un árbol. ¿Qué más necesitamos? Un árbol. Bueno. No tenemos la tabla grande. Uuuu. Bueno. Ahí. Comienza. El número dos. La competencia. Vamos a ver. En su marca. Vamos. Salta. Uuuu. vamos y tenemos que alzar a toda velocidad para saltar al agua al océano y no pasamos nos pasamos nos pasamos nos tiene un éxito no tenemos que superar por favor esperemos esperemos ¿qué pasó? ¿cuánto lo marca? no sé superamos el pombo que tenemos avanzando ¿quieres dibujar? la última rápido 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 vamos dibujando un gatito apuente rápido rápido dibuja un gatito mira ya vamos rápido rápido dibuja jugando vamos por ahí necesitamos un tabla ya para subrayar está fe ¿no? pero y vamos vamos rápido y necesitamos pintar ahí ya y vamos vamos parece un perro ¿no? ya vamos vamos y falta ahí estamos por terminar muy bien es un zapato una bota pinta rápido y la otra vez vamos rápido te indica y ya está listo muy bien y ahora necesitamos pintar ya está pintado es más con eso terminamos vamos vamos la última ah la última turbo 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 debe ser que con eso ya listo vamos a ver la competencia tenemos nuestro turbo nuestro turbo tenemos mira impulsa te impulsa te impulsa te vamos 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 y la ronca la marca y vamos continuamos uy sí 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 corren rápido también sí vamos vamos y uno va corriendo increíble uy uy se aceleran demasiado increíble toma impulso vamos 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 ¿cuánto lo logramos? sí lo logramos llegamos a la meta ahí te lo van a decir nos despedimos hasta la próxima te cuida bye